Le va a pegar esa pelota, Beckham, David, pierna zurda, para el rebote, ya está perlaza, es la depresión del viejo. Está forrado ese árbitro. Y esa pantaloneta, qué rico. Pícula, pícula, ahora sale el chancho. Le pegó Beckham, por todo el gol. Gol. Y este man la viene empujando, viene callando jetas. Gol. Gol. Y gol, 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 y gol. Azul, 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 azul. De millonarios de mis entrañas, de millonarios de mis entrañitas. Le pegó el dueño de la pelota quieta, Beckham, David. Y el de siempre, como se ha levantado en los últimos partidos, se levantó Arias. Y con el penthouse, grita. Sáquelo, sáquelo, que está pinchado ese forro. Uno para el embajador, cero para Peñarol en el campín. Y así lo vio Luis Canabis. Mientras refrescamos el saxofón. Tremenda jugada de millonarios, de esas preparadas, de esas que se nota que son recursos que se entrenan para que cuando haya partidos trabados, equipos heridos, enfermerías llenas, haya con qué responder. Perfecto ese centro, uno de esos que va a la olla, que solamente hay que encontrar cabeza que empuje. Y por qué no la de Jorge Arias. Lateral de millonarios que entra con marca, sí, pero se arrastra a los dos que lo venían persiguiendo. Y solamente debe empujar un centro perfecto de Beckham, David. Por favor, qué grande millonarios que en diez minutos abre el marcador y si algo queda claro es que el viejo nunca nos puede faltar. Con este triunfo parcial, obviamente, mi querido Marrano, ¿cómo queda el grupo? ¿Qué está pasando con millonarios hoy en la Copa Sudamericana? Millonarios llega a diez puntos, sobrepasa Defensa y Justicia que tiene nueve. Y lo que les estoy diciendo, pone la facilidad de que no sea tan fácil para que América Mineiro nos quite por lo menos el segundo puesto. Es casi, cuasi clasificar. Clasifica el primero y el segundo va a un repechaje. Y recordemos que evoca el último triunfo embajador en Copas Libertadores. Nosotros habíamos perdido en Bogotá, pero en 1997 ganamos en Uruguay. Le ganamos precisamente a Peñarón. Lástima que sabes, perdimos por penales. Y Jorge Arias creo que hoy definitivamente terminó de callarle la gente a todo el mundo. Una mala temporada, lo ponen donde no es. El tipo hace el favor y viene haciendo goles y no deja que Bertel vuelva. Muy bien, muy bien lo de Jorge Arias. Se viene Perlazo, va a meter el banano, tiró. Cuidado, Taco, pared, le quedó el rebote. ¡Auto gol, golazo! ¡Gol! ¡Gol es gol! Como no es el colegio, gol es gol. ¡Gol! Gol, y 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 gol, azul, 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 de millonarios de mis entrañas, de millonarios de mis entrañitas, buena triangulación, le quedó a Maca, toda la confianza para la proyección de Perlaza, un centro que se quedaba corto, para desde Taco, le quedó el rebote, y Menó se hace un golazo de Taquito hermoso y grita, saque lo que está pinchado ese forro, saque lo de la cuna, dos por cero, lo gana el embajador en el Campín, Luis Ká, y es que lo que intentó Paredes, lo terminó haciendo en propia puerta un jugador de Peñarol, porque millonarios, lo decíamos, sigue controlando los tiempos, sigue controlando las opciones, es un equipo profundo, y nuevamente, llega por costado suroccidental, balonazo hacia adentro, que el Paredes intentaba definir de Taco, no le salió, queda un rebote, el mismo Paredes intenta rematar, y el Taco lo termina haciendo un defensa de Peñarol, autogolazo, que tiene a millonarios ganando dos a cero en el Campín, minuto veinticinco, van a revisar algo, no sé que puedan estar revisando, pero al árbitro le están avisando algo, desde el bar que pueda estar pasando, de pronto posición adelantada, si hay mano, no sé, pero es autogol, ya está, reponen, hay segundo gol para Millos, Marrano, entonces, así ya Millos está del otro lado, ¿cómo están cuentas? ¿Estamos bien? ¿Qué ha pasado? Pues entonces, lo que le sigo diciendo, Millonarios tiene diez puntos, defensa y justicia nueve, pero sigue aumentando su gol a veraje, arrancó con cinco, ahora tiene siete, va a ser muy, muy complicado que América Mineiro, aún ganando los dos partidos que le quedan, uno de esos contra nosotros, nos pueda quitar el segundo lugar, realmente va a ser un cabeza a cabeza, entre defensa y justicia, y Millonarios, muy bueno, lo de Beckham, y lo de Paredes, que están reemplazando a gente como el mismo Cataño, el mismo Arias, y están teniendo una cara de titulares, esos son los momentos en los que se mide la jerarquía, para Copa Suramericana, y para los cuadrangulares del FPC, querido Luis Carlos. Y se le bajanta el Campín, el Nemesio, que tiembla. Tiene Leonardo Castro, juegue el señor que la lleva habilitado, sí, 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 el tercero, gol. ¡Al vínculo! ¡Al vínculo! ¡Al vínculo! ¡Y gol, y 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 gol, azul, 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 de Millonarios, de mis entrañas. Cuando se metía Leonardo Castro muy cerca a la media luna, le quedó el rebote a Paredes, y le pegó de pierna zurda. ¡Babucha izquierda! ¡Le rompió el arco al portero Tiago Cardoso y pone el tercero! ¡Tres tiene Millonarios en el Campín! ¡Peñarol no vino! ¡Y así lo vio Luis Canavis! ¡Qué goleada, qué tunda! ¡Bien tempranito, señores! Cinco jugadores de Peñarol se van a perseguir a Leo Castro, claro, es el goleador. Cinco jugadores visitantes se quedan perdidos con el número 23, al que derriban muy bien, le quitan la pelota. Pero es que Paredes viene detrás, atento está Millonarios, jugándosela toda en casa, y Paredes ya venía con ganas. Ahora, con zurda, la manda a guardar con un riflazo tremendo el de Lucho Paredes, en apenas 28 minutos. ¡Tres! ¡Tres tiene Millonarios, Marrano, lo siento! Perdiste la apuesta, Marrano, aunque dijiste, va a pasar derecho. Ya son tres del embajador en apenas media hora de partido. Tres, ahora, Paredes. ¿Qué me puedes agregar de Paredes, Marrano? Ahora sí, Peñarol queda convertido literalmente en centenario en Caterpillar Motor. En Caterpillar Motor es realmente la camiseta que utiliza Peñarol, porque es la atigrada. Yo, la verdad, no recuerdo un solo gol de Paredes. O sea, que este tendrá que ser el primer gol como profesional, y precisamente lo hace en Copa Sudamericana, porque el otro, pues, es un autogol. Lo que ha hecho Beckham, Castro y Paredes, en cuántos partidos, no, no, no suman más de tres o cuatro partidos. O sea, no suman más. Es una locura. Están jugando como profesionales, como Cataño, como McAllister, como Leo. Es espectacular lo que ha hecho Gamero, y espero que se lucre de todos estos muchachos que man saca, 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 saca. Tres cero. Ahora vamos por el récord de América Mineiro, que acuérdense que le hizo cuatro en el primer partido a estos manes. Sancho, y si se queda usted hablando con el viejo y nos vamos los demás, ya tres cero, ya estoy seguro. No creo que no se queda con Rogelio. Julián tiene que madrugar. Yo sé que usted también, pero usted es un tipo que no duerme. Yo tengo que ir a dar clase. O sea, si dejamos así. También estamos con Julián en Alanisis de Advíncula. Ella dice que es un celular. Alanisis Morissette. Ella dice que es un celular, pero es que, Juli, la parte que se cruza con el celular es cilíndrica. ¿Sabe yo qué creo? ¿Tenía la internet encendida? Yo creo que... Pero el celular está contra la derecha del bolsillo. Yo, ¿sabe qué creo? Que primero... O sea... Tenía la linterna encendida. El creador se dio garra, primero que todo. O sea, ¿pa' qué? O sea, ¿pa' qué? Advíncula, se afanó en la libertadora y se la guardó en el pantalón.